Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Dime por qué mi amor, por qué me has engañado Dime por qué mi amor, por qué me has engañado Todos mis sentimientos, confía en ti Más que mi propia vida, qué gran decepción Saber que me engañabas, cómo puedes matar Mi corazón maldita Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas Y llevo a tu vida Dime por qué mi amor, por qué me has engañado Dentro de mi cariño, todos mis sentimientos Confía en ti, más que mi propia vida Qué gran decepción, saber que me engañabas Cómo puedes matar, cómo puedes matar Cómo puedes matar, mi corazón maldita Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas Lo que me has... No te importó nada, nada de mi cariño No te importó nada, nada de mi cariño faster de mi cariño Accupadeровá Sама Y te importóalin